muy buenas chicos como están sean bienvenidos y estamos en otro capítulo más de dragon dogma y hoy vamos a ir a la aldea de los los elfos porque hay que encontrar una piedra por ahí y se supone que aquí me debería ver un personaje pero no está por esta razón que les conozco a bueno vamos por acá porque había un cofre bueno la vieja está arriba ah mira había que ver uno para descansar ahí capaz de terciope ah a material useful things these i'm sure we'll find a purpose for it in due time i'm sure let them find me cierto que clear ya pega con elementos porque le puse un arma con elementos e que recordaba que se puede hacer ah no sí sí ya me acordé ah o o o o o o ho No sé si la gente piensa que esto es un tráfico, pero... ¿Has siempre seguido tu vocación actual durante el curso de tu viaje con el Arism? Puede que te sorprenda que yo era una maja. He tomado gran orgullo en la cura de nuestros maestros en la batalla. Gracias. Ah, por cierto, Chris, me ha salido en el mapa igual, chicos. Me ha salido en el mapa, yo no lo sabía. No sé por qué me los marcaron, pero te marcan, por ejemplo, con espaditas. Mira, Chris, estas no estaban antes. Te marcan como con unas garritas. Mira. Madre, mira. Este es el del Gelfo y acá está el que tú me dijiste, mira. Sigurd. Hasta acá, ¿vale? Ya sabes dónde está ese. Arriba. Me los marcaron hace poquito, pero no sé por qué me los marcaron. Qué buena onda el juego XD. Supongo que porque la avancé a ciertos niveles en la historia. Eso porque ya tengo prácticamente todas las clases hechas. Esta habilidad que tiene el mago está chida para correr, ¿vo? Porque te recargas en putiza la energía, ¿vo? No. O sea, puedes correr ilimitariamente. A cierto punto, claro. ¡Acadre. ¡Acadre! Acadre. ¡Acadre. Ya no entiendo élfico, cabrón. Ah, sí, igualito, para dejar cosas, para cambiar clases. Ya no entiendo élfico, cabrón. Ya no entiendo élfico, cabrón. Ya no entiendo élfico, cabrón. Hola, recomiendo un poco de salud cuando haces este golpe, no. Para liberarse del agarre, no. Produce la energía que se consume cuando te aferras a un... Esta fuerza aumenta la salud máxima. Poder de derribo. Aumenta el daño al atacar las debilidades. Aumenta el daño al atacar las debilidades elementales del enemigo. Este es buenísimo. Y hago más elementos. Aquí es... Tras... Trasmenso. Para depositar, ok. Para depositar, ok. Armas. Una clase. Una clase especial. 3-10. Bueno, no sé. ¿Cómo puede llevar? El motor. 4-20. 4-40. Y... Y... 4-40. Y... 4-40. Y... 4-40. Y... 4-40. Y... 4-40. 5-40. 5-40. mural. 5-40. Crees que este es el de vieja, wov. 4-40. Puedo llevar esto, tu... 4-10. ... Aliyah, bienvenido al árbol de Beard. 4-20, 4. 4. Capas. ¿Algunas? Golpen a... 3-70. Par. 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 Ah, me va mamadísimo, con una máscara de plata. Y el pecho despechugado. Par. 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 pero no puede acceder a las otras pero pero todavía no llega a nivel debería tener a no le falta un nivel y a regresar la mago por fin que esté como un mago buscar a alguien que me ayude a saber cómo dar el fico la madre no sé qué así igualito igualito algo por supuesto que podríamos agarrar lo que pudiéramos ¡Nun liatilmo! Vendes cosas, pero... De nada me sirve, si no puedes... No puedo hablar elfico. Para vender, vale. . . . . . . . . . No necesitamos palabras para mostrar nuestras intenciones. 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 No necesitamos 되어 объясnionas. No necesitamos las intenciones. y y y y y y y No es hombre de mí. Está amado. Cristobal Gamer. Dice. Ya están los dos videos. Gracias, Cris. ¡Ey! ¡No mames! ¡No brincó, wow! ¡Ah! Creo que este güey no puede volar. Puta madre. No sabía, wow. No sabía que este güey no puede volar como los otros magos. No sabía que este güey no puede ver el Espíritu. No sabía que este güey. No sabía que este güey no ha podido ver el Espíritu. Por favor, debe de ver el Espíritu. O sea, devolvamos a mí. Por ahí no, me voy a matar otra vez. No, cabrón, por ahí no. Ok. Creo que estaba apagado. No puedo mantenerlo en mi vista, Sarita. Te lo que nos endeavamos a seguir, pero no somos un fleet de foot. ¡Nos luchamos! ¡Vamos, maestro! El Arisen está en tu cargo. ¡Lo mantengo! Me gusta eso. ¡Vamos, maestro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se acuerdan de solo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Igual no lo vas a usar mucho, ¿vale, la clase? ¡Suscríbete! Ya lo tengo. Ah, hola. Pero que hace la habilidad esa Ya va a ser esa habilidad Ay ya Soy la pinche carnada Básicamente Ahorita soy la carnada Bienvenido al árbol de Bird Ah vale invoca un fantasma Como una especie de invocador o algo así Esto es raro Busca el ¿Cómo se llama? Ahí está mirá Lo destruyeron los cabrones Buscan atacar al mono ese que está ahí Está viste Pero ahora sí me encanta Es que lo mata de volada Bienvenido al árbol de Bird Bienvenido al árbol de Bird Pero no sé si es que lo debilita esta madre O es que los otros Le están pegando Lo que pasa Me hace que esta clase es la del guerrero La del guerrero Por la tipo de combinación es guerrero mago Parece que es un guerrero mago Yo quiero pensar que es como el invocador de muertos Ahí está mirá Vienen a pegarle al mono ya Bienvenido al árbol de Bird Así no se hayan en este worry Y no se me ha quedado Era aquí Pero el Mogal era No se me ha quedado Pero el70 Por la cargen Su gran Yo me Tatio Está sin Ah, la rompieron ellos, pendejo. Gracias. Ahí está, mira, está buscando al otro güey. Voy a protegerlos. Voy a botar aquí. Hay que tener cuidado porque este cabrón nos puede matar. Ven para acá. Salgan de ahí, salgan de ahí. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Espérame. Es que anda buscando al otro güey, al pantamito. Mientras esté en el velo ese... Ahí está, mira, vamos a buscar al pantamito. Nosotros podemos atizarlo. Lo combate al pantamito. Me imagino que no durará para siempre. Tenemos que atacar a Volklion con la presencia de la mente. ¡Espérame! Ahí enfoque otro. Ah, está padre, güey, en la clase, güey. O sea, digo, me imagino que estará mejor cuando ya la lleve a nivel 9, pero... Por ahora está interesante. Logramos entrar, ¿no? Estos nos abrieron, pues. Que dejamos algo. Cristobal Gamer. Dice... Al Black, ¿recuerdas que el otro de IA te dije que otro YouTube había hecho una rotación diferente de Arlec Chino que era elemental, soportes, cargado, básicos y por último la alta y en vez de elemental, soportes, cargado, alta y básicos? Ajá. Sí, es que se pueden, pueden hacer, pueden haber variantes, dependiendo el... Dependiendo de cómo la vayas a jugar, ¿no? Seguramente habrá uno o dos variantes. Estos nos vamos a buscar un buen video, ¿no? Uy, es verdad, es verdad. Es verdad. Cristobal Gamer, dice... Fui a preguntarle el por qué debía de hacer esa rotación y ya me explico. yes i love i can't claim to be fond of spiders but ones of this size are unlike to cause any harm untamable as far as be in traversing other worlds i came to know of a treasure chest in this area per chance you'd like to see it i believe i know whom we must allow me to guide you i know the person you're looking for Una puerta para entrar al otro campo. Cristo Balgamer dice, se tira la alta y al final porque al tirarla a alta y no solo se lleva el pacto sino que si dejaste las marcas esas también se las va a llevarla a alta y para transformarlas en curación entonces si te atreves a tirar alta y si o si te quedan sin pacto. Si, obviamente. La ulti es al final para curarte. Pero como ya te dije, ese problema lo eliminas quitando a Song y oponiendo a Song. Evitas ese problema. Lo del pacto no, osea, no vamos a necesitar tirar a la ulti a cada rato si quieres. Porque Song Lee no te pegan, huevón. Con lo cual no te puedes morir. A menos que te pongan el de bajada de vida. Ya sabemos lo que hace. la danza cuidado risto valga merd dice pero conocí un zombie siempre el alta y al final por ese motivo no es por tema de curación si no que te jode entre comillas la rotación como trabajo de él si al final te está curando cabrón porque no entiendo que te están diciendo la madre con las castrosas oye matenlas no mames tengo que hacerla todo a la merd no 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 nada no 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 la madre está voladora esto es generalmente usado como material diferentes combinaciones de material resulta en diferentes creaciones a la madre y ¿Está seguro, me pregunto? Trey, mantén tus sabios sobre ti. Necesitamos ir a bajar. ¡Qué carapito! ¡Esta puta! — ¡Esta puta! — ¡Combia! — ¡Arriba! — ¡De acuerdo, Eva! ¡Suscríbete! 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 ¡No le pegas! ¡No le explamos! ¿Eh? ¿Ahora? Cristobal Gamert Dice Por eso en si no te jode así como hoy Ya no puedo hacer la rotación y tengo que perder tiempo Pero si pegaras menos por la rotación tirándola a alta y al inicio Focúrate tus tiras ¡Yo llevaré la carga! ¡Claro! Pero al final tienes que volverte a curar Cristobal Gamert No puedes estar sin no curarte A menos que lleves Zongli Así que crees en decir mamada Es imposible que no reciban daño No llevan un Zongli No llevan un Zongli Ah vale ese para arrastrarlo Listo Balgamert Dice Por eso además debes tirarla a alta y al final Porque al último te quieres curar pues no al inicio Cuando no te han pegado además Seen to have come through once Hey ¿Dónde te han pegado? ¿Dónde te han pegado? ¿Has dicho regalo? ¡No lo hees! No tenemos necesidad de un sitio de campesita en el presente. Estamos... ...de volver con los EF. El campamento es uno de los simples plazos de la vida, después de todo. ¿Dónde está? Cuatro, sí. Y acá con los EF. Oye. ¿Qué es las habilidades? Ya, tenemos. De ahí nos iremos a explorar la zona que no hace falta. No. 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 ¿Para traer la atención? ¿Conjura el incenso? ¿Conjura un número de usuarios que actualiza el movimiento de los enemigos y bloquea el campo de visión? ¿Para después de eso? ¿Para el espíritu del conjurador de su cuerpo? Al inhalar un incendio particular espíritu, se puede controlar para explorar lugares lejanos sin ser detectado con su energía mientras está... Cristobal Gamer... Dice... De hecho Arlec Chino en C2 su rotación aumenta de 16 segundos a 25 pudiendo hacer dos alta is por rotación en C2... ¿Para lanzar el tetero para conjurar una nube de humo y lanzarla a un amigo? ¿Cómo puede viajar para alcanzar a un amigo que no esté muy lejos y atraer a los objetivos? ¿Qué puede? ¿Qué puede? ¿Qué puede? ¿Qué puede? ¿Qué puede? emblema del buscador o fragmento de despertar la cercanía es consumir una luz parpadienta terminación tiene la oportunidad de crear una más del producto resultante al comprar nada los misiones que obstaculice el movimiento de los enemigos y bloquea puede servir la gran cosa la animación ya ponerla pero es que esto no me va a gustar es desechante como para explorar no sé muy rápido tras caerte o arrastrarte vamos clear esperamos pero ahora que ya todas arquero es bueno año pero vamos a llevar de mal esto porque tenemos que tenemos como y así no estoy removiendo las de biel más y 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 Esa es la cantidad de salud que recuperas, no Expansión de defenciones La energía, sí Aumenta tu defensa Encuentra la habilidad de ser blanco De los enemigos, no Te permite ganar peso, te permite levantar No, te recuperas Más rápido tras caer, tras lanzarte Tienes tus ataques Cuando tus enemigos, no Aumenta tu defensa La habilidad de ser blanco Produce Salida de acercar, reduce Te aferra a un enemigo, aumenta tu personalidad No te le da para empujar No te le da para romper guardia Aumenta tu La acumulación de pérdida Aumenta tu daño Aumenta la prioridad de infligir Debilitaciones con tus ataques Debilitación Vale, ok Aumenta tu defensa Bueno, porque ya tenemos Entonces la frecuencia con la que se deteriora Aumenta tu resistencia Derriba, aumenta el daño Para atacar las habilidades elementales Aumenta la velocidad de la encarga Máxima Máxima Puede ser blanco Te aumenta tu magia Daño a ti La prioridad de infligir La prioridad de infligir La prioridad de infligir La prioridad de infligir Cristobal Gamer Dice Yo me iré a mimir black, nos vemos Que descanse, Kiris Por venir Máximo Atacar Vamos a poner Vamos a ponerle Invocos Aliados dentro Perfecto, perdura por una Salido Máximo Las habilidades del inicio Las habilidades del inicio un seguro que consumen menos energía al confundir el hechizo pero que yo sarpia bienvenido al árbol de bird el hotel colt insigne no me interesa porque ya te la dan por arma para que pegue más rápido y guarda hechizo y 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 te sin decir arenca el el osto silfa malentha aleca no min ya sé que tú acá ahí 30 30 ahí está 3 35 39 379 402 morfeares morfeares la mejor es amor feares 4 4 post no 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 hay nada que hacer. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Perdimos bastante ayuda. Vamos entonces. Ya podría haber recogido. Ya puedo venir a despejarle. Ya puedo ir. Ya puedo ir. Ya puedo ir. Porque quiero probarme. Ah, pero no va a funcionar lo que está dentro de la cueva. No va a funcionar. No va a funcionar. Madre seda. Los materiales están aquí, maestro. ¿Podemos realmente conseguir más? No va a funcionar. No va a funcionar. No va a funcionar. Abajo hay otras entradas. Porque de hecho había unas entradas ahí. No las revisamos. O sea, no, no. Creo que ya se habrán destapado. Tendrán que destaparse con el gato. Y ya está. Parece que teníamos una carrera sin problemáticos. Pero ¿estás seguros aquí? Voy siempre a ver esa cosa ¿Qué es eso? 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 Ah, este es el de la lanza? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? 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 Si nos vamos a romper, no es de este lado. Entiendo. La caja. ¿Puedo ir a la caja? ¡Nos deberíamos estar preparados para hacer nuestra propia luz antes de ir a la caja! Entendido. ¿Puedo ir a la caja? 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 ¡Suscríbete! 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 ah vale i'll gather these now it would be a shame to forget their location when we need them most we shall have to crane our necks to spot our foes in a place like this we must be ready for anything we have found a material different combinations of materials result in different creation you must cleanse yourself of that oil post haste my sword strikes true no 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo vamos a salir de esta puerta? y y y y y y y y la 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 nos esperanza es El matrimonio. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.